Música Borges pertenece al cano, Borges es sagrado, Borges es complejo, todos son mitos. Daniel Meca es escritor y docente, difunde al autor ahí a donde creemos que la literatura no llega. La experiencia que yo vengo teniendo llevando Borges a los colegios es de un, para mi un nivel realmente entusiasmo, de mucho, genera mucho entusiasmo. Ahora, ¿de qué manera genera, uno puede hacer, uno puede generar entusiasmo en torno a Borges? Entonces, hablándole en los términos y en el lenguaje que ellos hablan, es una cuestión no de escucharse a uno mismo, sino de escuchar al otro. Cuando decimos que la literatura de Borges no reclama erudición, no queremos, yo no quiero decir que no tiene factores eruditos, pero me parece que el centro de la literatura de Borges es la idea, es el concepto, más que la erudición. La erudición es el gran remate, es el gran chiste que tienen los textos de él. Podríamos citar una frase de los redondos de, el futuro llegó hace rato, y un poco es la representación de aquello que trato de transmitir en el libro, pero también en la visión de literatura que veo de Borges, donde permanentemente está escribiendo futuro. Aún está escribiendo futuro cuando aborda temas que uno podría decir anacrónicos o incluso nostálgicos, cuando se va por ejemplo ahí a fines del siglo XIX, entre 1890 y 1900. El artefacto de Borges, del uso de la nostalgia, es siempre para ir para adelante. La idea de dejar a Borges de manera, o abordarlo de manera únicamente solemne, es decir, convertirlo en un hecho religioso, me parece que lo que hace es ir contra la propia definición de literatura que Borges producía. Él permanentemente mete a Heráclito. Yo siempre digo, yo le extraigo plusvalía, toda la plusvalía que puedo a Borges, pero la plusvalía que Borges le extrae a Heráclito es maravillosa, esto de nadie pasa dos veces por el mismo río. Y esa es la idea, la del movimiento. Si nosotros dejamos a Borges canonizado, es decir, mirarlo como un acto de fe, lo que vamos a hacer es repetir aquello que Borges decía de sí mismo. No porque no haya que escuchar y leer lo que Borges decía de sí mismo, sino la idea de generar ideas propias en torno a Borges. Hablar de Borges no significa repetir lo que ya se ha dicho. El concepto de hablar tiene un montón de acepciones. Me parece que lo interesante es hablar y decir algo nuevo, pensar algo nuevo. No porque la originalidad exista, de hecho no existe, es un gran verso, sino para producir ideas propias. Equivocadas o no, pero la proyección de generar ideas propias, en este caso frente a un escritor canónico, es fundamental. Pensemos que él escribe, por ejemplo, cuentos como biografía de Tadeo Isidoro Cruz y el fin. El tipo reescribe a Hernández e incluso, perdón televidentes, el spoiler alert, mata a Martín Fierro en el fin. Hace lo que José Hernández no se animó a hacer en la vuelta en Martín Fierro. En agosto, en Buenos Aires, se abre la Feria de Editores. Hablamos con Hernán López Vine, uno de sus organizadores, que nos contó las novedades que van a presentar este año. Es además uno de los directores de Editorial Godot. Este año la FED se hace del jueves 8 al domingo 11 de agosto. Esos son los cuatro días de la FED, igual que el año pasado, que sumamos el jueves, que a nosotros nos permitió, y por eso también lo sostenemos, descomprimir un poco por ahí la gente que se juntaba, sobre todo el domingo. Hace un par de meses, específicamente en abril, salió una novedad que se está vendiendo muy bien, que se llama El origen de las especias, que juega un poco con Darwin, que no tiene nada que ver igual. Pero es justamente este autor noruego, que te decía Thomas Berg, que viene ahora para la FED, y el tipo hizo algo muy interesante, que fue contar la historia del mundo, vamos a decir, desde los antiguos hasta el siglo XIX, si querés, a través de las especies, de qué pasa, cómo podemos contar una historia que está configurada, donde el protagonista, si querés, principal, no es el hombre, sino las especies. Y entonces, bueno, a partir de ahí, en algún punto es como un libro de historia, pero donde te vas enterando de un montón de vericuetos y de curiosidades vinculadas con el trato que se le daba a las especies. ¿Tiene que ver con la gastronomía o es más bien a la geopolítica? ¿Cómo cambió el mundo a partir de las especies? ¿Del comercio de las especies? Tiene que ver un poco con todo. Está bastante anclado en el comercio, porque lo que cuenta es justamente cómo se van descubriendo, por ejemplo, primero en Sri Lanka, que se descubren las plantaciones de canela. Entonces, es ese desarrollo y cómo entre los países empiezan a haber guerras, conflictos internacionales, porque eso es mío, no, eso es tuyo. Expediciones donde barcos que se hunden en el medio del mar, porque no llegan a donde tenían que llegar. En el medio también, no sé, un rey que intercambió la isla de Manhattan, que creo que en ese momento era de Holanda, y le intercambia por 20 kilos de pimienta. Entonces, así como te enterás de esas cosas, también hay mucho recorrido por cosmogonías o mitología antigua, donde decían que la pimienta servía como afrodisíaco y para curar la diarrea y para curar la gripe. Entonces, es como una mezcla entre lo mitológico y los vínculos comerciales entre los países como motores de la historia. Es un libro muy, muy lindo. Genial, genial. El origen de las especias. Bueno, nos vemos este año en la FED, entonces. Repetimos los días 8, 9, 10 y 11 de agosto. Exactamente, 8, 9, 10 y 11 de agosto, de 14 a 21, en Corrientes A2-7-1, entrada libre y gratuita. En la FED habrá cerca de 400 editoriales expositoras, invitados especiales. Hernán López Vine es editor y creador de la FED, además de uno de los directores de Editorial Godot. La FED empezó en 2013 y en ese momento el objetivo era simplemente tener un espacio por fuera de la Feria del Libro, no por confrontar, sino porque en ese momento la Feria del Libro todavía no permitía stands colectivos y era muy caro, justamente por eso, estar. Entonces, bueno, surgió ahí una idea con Víctor, por decir, ¿por qué no pensamos en un lugar donde aglutinar X cantidad de editoriales? Y ahí fue que pensamos esta idea de, bueno, pero que vayan los editores. Fue algo que surgió de una necesidad. No es que fue un proyecto donde dijimos, che, ¿por qué no nos vamos? Surgió una necesidad muy clara. Como creo que surge la gran mayoría de las cosas, al menos en el ámbito de la edición, lo puedo, digo, también hicimos nuestra propia distribuidora por razones similares en 2017. Creo que surge de una necesidad donde además, obviamente la primera, la segunda, la tercera, no teníamos ningún tipo de pista de para dónde iba a disparar. Después sí, bueno, la edición de 2016, que fue como una primera mudanza de la tribu, que era súper chiquita, una galería de arte central Newbery, fue ahí un movimiento, y después llegar al Conex, y después del Conex, que cuando pensábamos que era, bueno, este es nuestro lugar, llegar al C, que es muchísimo más grande. La FED de este año es jueves 8, viernes 9, sábado 10, y domingo 11 de agosto, en el C complejo Art Media, que es corriente 6271. Y la entrada es libre y gratuita, que para nosotros eso también, siempre, eso desde el primer momento, fue una pauta de que no queremos cobrar entrada, queremos que esa plata, la lectora se está ahorrando de alguna manera, la pueda invertir después en algún libro. A este año, yo creo que va a haber, como siempre, y que es lo que buscamos con la organización de los stands, y con las editoriales que participan, una bibliodiversidad, y una variedad de temáticas y de libros, muy amplia, cosa que nadie se pueda quedar afuera, en ese sentido, la frase de la FED, si lees, hay un libro para vos, va un poco por ese lado, como que tenés, bueno, tenés editoriales infantiles como Pequeño Editor, Yamique, tenés editoriales de cine, tenés editoriales de cocina, editoriales de no ficción, de ficción, como te decía, hay 60 editoriales de otros países, de Chile, de México, de Colombia, de España, entonces, es un ecosistema de editoriales, donde, realmente, si lees, si te gusta leer, sea ficción, no ficción, libros artesanales, si te gustan los libros artesanales, también hay una buena cantidad, barba de abejas, mochuelo, buchual, editoriales que se dedican a libros, de poca tirada, hechos uno a uno, a mano, etcétera, en todo ese ecosistema, vas a encontrar, algo que te interese, seguro, y, por lo menos, de lo que nosotros vimos, del año pasado, es que, sirvió el jueves, para que quizás, gente que, por ahí, vamos a llamarle, núcleo duro, está viendo que está el jueves, por ahí, en lugar del domingo, va el jueves, porque sabe que va a haber menos gente, y de hecho, también, es algo, que nos gusta, comunicar hacia afuera, para lectoras y lectores, el que pueda ir el jueves o el viernes, está buenísimo, justamente, porque, hay menos gente, digo, obviamente, cada uno va cuando puede, o cuando quiere, pero eso, nos sirvió mucho, sumar el jueves, para descomprimir, más allá de la, de la coyuntura, que, bueno, a veces está mejor, a veces está peor, yo creo que la FED, ya se armó, como un evento, donde la gente va, o, como un encuentro, donde la gente va a encontrarse, va a pasarla bien, va a pasar un buen rato, más allá de, de que obviamente, lo que nosotros, como organizadores, queremos, y es donde, me le metemos todo el foco, y es que, las editoriales, vendan libros, obviamente, porque, es nuestro foco, es primordial, o, por lo menos, para que una feria, para que una feria, sea valiosa, tiene que haber venta de libros, por lo menos, es nuestra, idiosincrasia, si se quiere, yo creo que, ya, justamente, más allá de la coyuntura, al, al haberse consolidado, como un evento, creo que, la gente va a ir, y la feria, digo, no va, no va a faltar gente, a eso voy, después, habrá que ver, y ahí sí, que no, no tengo idea, tampoco quiero hacer, futurología, digo, si miramos los números, de lo que fue, la feria del libro, de abril, con un 30, 35% de caída, de las ventas, en ejemplares, por ahí, eso es una pista, pero, la verdad que, siempre, también lo que termina pasando, lo que nos comentan, muchos editores, es que la FED, termina siendo, una especie, oasis, vamos a ponerlo entre comillas, donde, por más que, la situación esté complicada, o que la gente esté mal, igual se venden libros, no hay un precio especial, porque, y eso, nosotros lo, lo sostenemos, y lo defendemos, y lo hemos ido a defender al Congreso, cuando fue lo de, lo de la ley de competencia librera, los precios son, los precios de las librerías, y eventualmente, hasta un 10% de descuento, que es lo que se puede hacer, por, por lo que, la ley permite, entonces, no es que, por el lado de, descuentos y promociones, vas a encontrar, algo diferente, si, el, si se quiere, el shate, de, de la feria de editores, que fue, nuestra idea, primigenia, fue esa, bueno, vas a poder, encontrarte, a cada estanque vayas, que este año, hay más de 300 editoriales, y hay 60 editoriales, de otros países, lo cual, está también buenísimo, porque son, en muchos casos, incluso, editoriales que no llegan, que no tienen distribución acá, y, y eso creo que es una oportunidad interesante, entonces, más allá de, de pensar en términos de descuentos, precios especiales, es más bien, el, el, la interacción con los editores, el contenido, nosotros siempre organizamos charlas, la entrega, el premio a la labor librera, como que, el evento en sí, más allá de, la instancia de, compra y venta de libro, eh, tiene, otras capas, este año, tenemos invitados, internacionales, viene, Marie-Pierre Lafontaine, que es una autora de, de Godot, el año pasado, ella publicamos, Armas para la Rabia, este año, sale un libro para la Fed, que se llama Perra, es un libro, muy, muy, interesante, y tremendo a la vez, eh, viene, Thomas Berg, que es un autor noruego, también de Godot, el autor de, El origen de las especias, viene, Débora Eisenberg, autora de, de Chai, esos son como ahí, platos fuertes, y después sí, digo, el, el, en los contenidos de la Fed, no sé, este año va a estar Pablo Semán, el Malva con Mandrágora, van a organizar una charla sobre primeras experiencias de, escritura, digo, va a estar Ligumán, va a haber una, una charla dedicada a los 20 años de la Editorial Entropía, cumple 20 años, entonces, digo, en el marco de los contenidos, es, es también una manera de acompañar esa instancia de, de la venta de libros, ¿no? Y la industria del libro, a ver, no es el mejor momento, a nosotros no, nos parece que, hay que correrse un poco de ese lugar, pues si no, no sé, si no medio que no haces nada, así, bueno, está todo mal, está todo caro, las ventas cayeron, y, si te lo digo así, listo, dejo de editar, vendo lo que tengo, no saco novedades, pero creo que, el espíritu, de todos los que estamos en, en este negocio, que además, de los que, los que vivimos de esto, hay que, como decía Beckett, ¿no? No puedo seguir, no quiero seguir, hay que seguir, bueno, es un poco eso, ¿no? Creo que hay que, hay que seguir para adelante, en la medida de lo posible, sin fundirse, pero creo que en estos momentos, de peores crisis, ¿no? Decir, la gente no tiene un mango, se fue todo el diablo, ahora están empezando a bajar, por ahí un poco, los precios, de las imprentas, lo que, también va a llevar, creo yo, o espero, a que bajen un poco, los precios de los libros, de hecho, nosotros, en agosto, vamos a bajar, de algunos cuantos títulos, los precios, porque, bueno, recibimos, en enero, un sacudón muy fuerte, coletazo, el terrible, la terrible inflación, que hubo, de diciembre, de enero, que fue, una salvajada, donde, se trasladó, a las papeleras, las papeleras, se trasladaron a la imprenta, y la imprenta, naturalmente, se los trasladó, a las editoriales, y las editoriales, a los precios, como una cadena, medio inevitable, y yo creo que ahora, estamos empezando a ver, que los presupuestos, están, un poco más amables, pero que eso va a impactar, ojalá, que bajen un poco, los precios, haciendo, que sea todo, un poco más, llevadero, por así decirlo, en ese sentido, digo, sí, la industria del libro, no está bien, pero digo, ninguna industria, está bien, en este momento, entonces, tampoco me gusta, arrogar, que nos arroguemos, ese lugar de, no, el libro está en crisis, bueno, si está en crisis, todo, hay que seguir, para adelante, todo le va mal, pues sí, obviamente, donde recorta, primero, la gente, y sí, en cultura, eso se sabe, pero bueno, eso, ahí no hay, no hay mucho por hacer. Bienvenido, Daniel Meca, bienvenido, al Quijote no se mancha, te debía, a esta invitación, porque nos cruzamos, en una radio, y te prometí invitarte. Muchísimas gracias, Héctor, déjame, además de agradecerte, la invitación, elogiarte, el título, de este programa, me duele, que no se me haya ocurrido, a mí, tal audacia, de modo que, felicitaciones, por ese título. Sí, es cierto, audaz, sos con los títulos, Borges, la gran bestia pop, es la gran bestia pop, ¿qué tiene que ver, con los redondos? Bueno, podríamos citar una frase de los redondos, de el futuro llegó hace rato, y un poco es la representación de aquello que trato de transmitir en el libro, pero también en la visión de literatura que veo de Borges, donde permanentemente está escribiendo futuro, aún está escribiendo futuro cuando aborda temas que uno podría decir anacrónicos o incluso nostálgicos, cuando se va, por ejemplo, ahí a fines del siglo XIX, entre 1890 y 1900. el artefacto de Borges del uso de la nostalgia es siempre para ir para adelante. Yo lo que siento es que los fans de Borges tienen como un delirio religioso y no lo critican, ni hablan mal, vos lo desacralizaste, ya al llamarlo la gran bestia pop, o al festival llamarlo Borges Palusa, digamos, como desde el título estás acercándolo a las multitudes. Sí, la idea de dejar a Borges de manera, o abordarlo de manera únicamente solemne, es decir, convertirlo en un hecho religioso, me parece que lo que hace es ir contra la propia definición de literatura que Borges producía, él permanentemente mete a Heráclito, yo siempre digo, yo le extraigo plusvalía, toda la plusvalía que puedo a Borges, pero la plusvalía que Borges le extrae a Heráclito es maravillosa, esto de nadie pasa dos veces por el mismo río. Y esa es la idea, la del movimiento, si nosotros dejamos a Borges canonizado, es decir, mirarlo como un acto de fe, lo que vamos a hacer es repetir aquello que Borges decía de sí mismo, no porque no haya que escuchar y leer lo que Borges decía de sí mismo, sino la idea de generar ideas propias en torno a Borges. Lo que pasa es que es un escritor canónico, no se puede hablar de Borges de literatura argentina si no hablamos de Borges. Definitivamente, pero hablar de Borges no significa repetir lo que ya se ha dicho, el concepto de hablar tiene un montón de acepciones, me parece que lo interesante es hablar y decir algo nuevo, pensar algo nuevo, no porque la originalidad exista, de hecho no existe, es un gran verso, sino para producir ideas propias, equivocadas o no, pero la proyección de generar ideas propias, en este caso frente a un escritor canónico, es fundamental. Pensemos que él escribe por ejemplo cuentos como biografía de Tadeo Isidoro Cruz y el fin, el tipo reescribe a Hernández e incluso, perdón televidentes, el spoiler alert, mata a Martín Fierro en el fin, hace lo que José Hernández no se animó a hacer en la vuelta en Martín Fierro. ¿Qué le pasa a los chicos que están tan metidos con Marvel y de repente le venís con estos personajes del Martín Fierro? Digamos, ¿hay conocimiento de eso? Para los chicos, para llevarlo a los chicos de la escuela. Por lo menos la experiencia que yo vengo teniendo llevando Borges a los colegios, es de un, para mí un nivel realmente entusiasmo, de mucho, genera mucho entusiasmo. Ahora, ¿de qué manera genera, uno puede hacer, uno puede generar entusiasmo en torno a Borges? Hablándole en los términos y en el lenguaje que ellos hablan. Es una cuestión no de escucharse a uno mismo, sino de escuchar al otro y ver cuál es el lenguaje del otro para poder entrar en ese laberinto. Por ejemplo, si los chicos y las chicas están hablando de Marvel, de Doctor Strange, de las nuevas de Spider-Man, ok, trabajar eso y vincularlo, por ejemplo, al Jardín de Senderos que se bifurcan, vincularlo al Sur, vincularlo a la Casa Asterión, vincularlo a estos textos más flasheros de Borges. Cuando les hablas en esos términos, o en el caso propio que cree como el muchacho del Mundial, pero en vez de muchachos, los borgianos reclamemos el premio Nobel para Georgie que escribía como Lapis a Lionel. Entonces voy con la guitarra, les canto eso y se copan, sobre todo porque Borges, al contrario de lo que se cree, de muchos de los mitos que hay en torno a Borges, no es un escritor aburrido, no es un escritor en blanco y negro. Uno de los prejuicios es que es un escritor difícil, que para leerlo tenés que haber leído una biblioteca, entonces a los 14 años es raro que hayas leído una biblioteca, y por eso creo que no lo dan en las escuelas, porque por lo menos en mi época, nunca creí que iba a decir esto, en mi época no se daban Borges en la escuela. Podés decirlo tranquilamente, después se edita, no hay ningún problema. No había textos de Borges, sí, creo que leí uno sobre el detalle de Isidoro Cruz. Ok. Bueno, es que justamente, una de las desmitificaciones que trato de trabajar en Borges, la gran bestia pop, es esto de que Borges no reclama erudición, lo cual no significa que no sea un escritor con textos difíciles. Hay una sutileza entre la erudición y la complejidad. La erudición, siempre a mi entender, puede implicar la idea de leer mucho, pero leer mucho, leer toda una biblioteca, no te hace más listo, no te hace más inteligente. En todo caso te hace una persona que es... Muy formada. Muy formada, pero ¿de qué te sirve formarte si vas a repetir ideas de otros? Yo prefiero a alguien que haya leído dos o tres libros, los pueda vincular entre sí, que tenga una idea propia. No importa si la idea es buena o no es buena, sino esto que decía Nietzsche, decí tu palabra y rompete, y decía hacete pedazos, así habló Zaratustra. Entonces, me parece que cuando decimos que la literatura de Borges no reclama erudición, yo no quiero decir que no tiene factores eruditos, pero me parece que el centro de la literatura de Borges es la idea, es el concepto, más que la erudición. La erudición es el gran remate, es el gran chiste que tienen los textos de él. Porque mi padre me dio este consejo, que yo siempre repito, que si uno lee un libro y se da cuenta de que no está interesado, uno debe dejarlo caer. Él me dijo eso. Y luego, años después, yo leí los ensayos de Montaigne, una de mis lecturas preferidas, y él dice que si él encontró un pasaje en un libro que no entendía, que lo salteaba, como si no sé aquí, lo omití y seguía adelante. Yo creo que está bien eso, ya que uno debe ver en la lectura una felicidad inaccesible. Yo creo que la idea de lectura obligatoria es una idea falsa. Estuve conversando días pasados con un señor italiano y él me dijo, cuando yo era chico me hicieron leer La Divina Comedia. Yo lo aborrecí a Dante, pero lo he releído hace poco y he descubierto que fue bastante bueno. Pero, ¿cómo lográs entusiasmar a un adolescente? ¿Cómo le vendés a Borges y le pones a Borges arriba del pupitre? Bueno, primero, desde un lugar de no imponérselo. De hecho, cuando yo voy a las escuelas, cuando me invitan a dar charlas, le digo, esto es sin nota. Acá no venimos de decir, bueno, este sabe más, este sabe menos. Partimos de la base que nadie sabe nada, pero no desde un lugar paternalista, de yo les vengo a explicar a ustedes que Borges nació en 1899, que en 1912 se fue a Palermo, de Palermo se fue en el 14 a Ginebra. A nadie le importa eso. Lo que importa es la idea, lo que importa es el concepto y cómo vinculamos esas ideas y conceptos de la literatura de Borges a los tiempos que corren, por ejemplo, en las redes sociales, el tema del escroleo. El libro tiene uno de los capítulos el escroleo borgeano, ¿no? Como la idea de ir pasando cuentos o posteos, cuáles son los posteos, o la idea de que Borges hubiera sido un gran tuitero, no sé, por ejemplo, cuentos como Hombre de la esquina rosada que tiene versos, dentro de la prosa se pueden encontrar versos como Verla no daba sueño, o incluso todo el humor que tenía Borges, por ejemplo, cuando le preguntan por 100 años de soledad, y él dice buenísimo, dice, pero con 50 años menos hubiera estado mejor, o lo paraban por la calle, pero ya Borges era tipo Mick Jagger en esa época, lo paraban por la calle y le decía maestro, maestro, yo soy escritor, y él hacía una pausa porque la pausa era la clave de su humor, decía, cramba, yo también. Uno debe pensar que el mundo nos llega de otro modo, no solo a través de los cinco sentidos, sino de un modo quizás misterioso, por ejemplo, en este momento yo siento la buena voluntad de ustedes, la amistad de ustedes, y eso no me llega ni por la vista, ni por el oído tampoco, ni por otros sentidos. Creo que la comunicación de la transmisión del pensamiento y el sentimiento es algo continuo, pero continuamente sentimos la hostilidad, sentimos la indiferencia, sentimos la estupidez, sentimos la inteligencia, sentimos el amor o el odio de los otros, y eso se siente inmediatamente, más allá de los sentidos, y estoy convencido de ello, aunque no podría razonar este parecer mío, pero sé que yo siento eso. Y al fin de todo, ¿por qué le gusta a uno una ciudad, un país, o una persona? No por lo que los sentidos nos transmiten, lo que la gente dice más o menos siempre es lo mismo. ¿Qué pasa con esa ironía que él manejaba, que lo trasladaba a la política y a todo? Esa frase de los periodistas son incorregibles, que le atribuyen a Borges, digo, ¿qué pasaba con el humor de Borges? Bueno, ¿le acercaba o rechazaba a gente? Yo creo que el humor forma parte no solo de la parte oral de Borges, es decir, las entrevistas o el anecdotario que tiene, sino, en primer lugar, está en sus textos. Leer Pierre Menard, autor del Quijote, que es de 1939, es un texto, es casi una, por definición, un texto stand-up. Sucede que las primeras lecturas, las primeras impresiones es decir, che, ¿qué carajo es esto? De hecho, Pepe Bianco, que era el secretario de redacción de Sur cuando lo recibe el texto y que Borges lo llama al día siguiente y dice, mirá, Georgie, no sé qué es esto. No sabemos si le dijo Georgie, pero, le dijo, no sé qué es esto, no sé si es una necrológica, si es un ensayo, si es un cuento o qué coño es. La idea, le dijo, lo vamos a publicar, lo vamos a publicar en las primeras páginas de Sur, pero el humor ya estaba ahí. Y por otra parte, entra este humor que Borges manejaba cotidianamente. Tiene mucho, a mi entender, no tiene mucho que ver con lo inglés, con este... con esta idiosincrasia inglesa que él tiene dentro suyo, a través de Fanny, a través de su viejo, etcétera, y que le permite ser como una suerte de Monty Python ahí permanente, y yo creo que una de... vos preguntabas, Héctor, una de las formas de acercarla a Borges a las nuevas generaciones es a través del humor. Siempre digo, Borges es como Luca, todo el mundo se tomó una ginebra con Luca, todo el mundo tiene una anécdota con Borges. Sí, sí, es como Maradona. Lo que pasa es que siempre se le atribuye ser de la clase alta y manejarse el grupo sur, un grupo elitista que editaba los mejores, los aristócratas, y digo, en los últimos años cuando quedó ciego lo veía, lo vi, lo vio todo el mundo, en televisión con Antonio Carrizo o con personajes televisivos. ¿En el último tiempo de Borges intentó acercarse a las masas, digamos? Bueno... ¿O era así tan permeable a los reportajes? Sí, él tiene una condición popular que no es una apreciación que solamente se puede ver en sus últimos años respecto a ir al reportaje con Antonio Carrizo o también está esta famosa entrevista con el periodista español que uno youtubea y la encuentra ahí. Sino que Borges desde muy joven él tiene un acercamiento popular. hay que aclarar esto y es una de las cosas que yo trato de explicarles sobre todo a los centennials es que Borges no pertenecía a la clase alta. Sí, se juntaba con Lasso Campos, se juntaba con Adolfito y hoy Casares y escribía en la revista Sur pero pensemos que la revista Sur es de 1931 la editorial es de 1933 él en los años 20 produce llegan como hasta el 65 o 70 la revista Sur definitivamente y Borges va a publicar en la revista Sur sus textos fundamentales el álbum blanco convení conmigo que no es popular en sus textos me parece que no es popular no son de fácil acceso bueno depende del texto depende del texto por ejemplo Hombre de la esquina rosada es un texto que no tiene demasiadas dificultades la casa de Asterión es un texto que no tiene demasiadas dificultades el Sur incluso que tiene sus elementos flasheros tampoco tiene demasiadas dificultades habría que definir qué es dificultado que no pero sin meternos en un terreno académico podríamos decir eso ahora es una invitación a irse del texto no volver nunca más digo Georgie todo bien te sigo desde cemento pero pero no no qué carajo es esto y el inmortal el inmortal no sabes quién está narrando y fíjate Héctor que el primer clon es el cuento que abre ficciones y el inmortal es el cuento que abre el Aleph es decir las dos grandes ventas de los libros para un lector que entra ahí silbando bajito ahí en la librería y dice bueno a ver qué es esto se va es decir es un escritor muy provocador hacer eso es una provocación no es que te mete el sur adelante te mete un hit y para cerrar una idea Borges digo en esto de lo popular y lo elitista Borges dirigió el suplemento de cultura del diario crítico que era como el diario popular de hoy y laburó el tipo laburó de todo desde 1937 a 1945 1946 trabajó en la biblioteca Miguel Cané y no solo no es que la dirigía y era el capanga de la biblioteca Miguel Cané era el segundo auxiliar contaba Silvio Parraguir que estuvo en este programa que era muy accesible incluso con los alumnos de Puan que era bárbaro encontrarse con Borges se iban caminando con él y hablaba con ellos y ahí justamente viene el centro de tu pregunta respecto a Carrizo él tenía una posición muy territorial es decir no era un escritor que decía bueno estoy ahí en la torre de Marfil leyendo las no sé a Lewis Carroll y a Schopenhauer y no me vinculo con el resto de la humanidad no Borges por eso decíamos lo de Luca Borges iba ahí con su bastón ahí por la calle Florida iban chicos de escuela secundaria todo el tiempo están saliendo entrevistas de chicos que lo iban a entrevistar y Borges sí Mick Jagger era famoso porque le gusta Borges Mick Jagger entonces cuando decimos de territorialidad era un escritor que ocupaba espacios permanentemente y es una visión muy política y no digo partidaria digo política en el mejor de los sentidos que tenía Borges de ocupar espacios hay más hay más de dos Borges bueno yo sospecho como Stevenson de quien tuve el honor de citar que que este cada hombre es una multitud sin duda hay más por qué limitar nuestro sistema binario que es tan pobre pensamos en centenares de personas Herman Hesse dijo todo hombre incluye toda la humanidad y Whitman y Whitman también soy multitudes soy multitudes yo creo que somos multitudes quizás seamos todos nuestros antepasados pero además todos los hombres que han vivido anteriormente y quizás por qué no seamos mágicos esta mañana por qué no los hombres venideros también por qué suponer que somos una suerte de eternidad un conjunto de ayeres de presentes y de futuros una idea bueno vendría ser más o menos la idea del este el panteísmo lo cita Espinosa también usted en ese texto sí lo cito aquel pasaje que dice que cada cosa quiere perseverar en su ser pero yo creo que yo prefería perseverar en el ser de otros es que yo acepto la inmortalidad personal siempre que me aseguran el olvido de esta vida yo no quiero seguir pensando en Borges estoy harto de él sobre todo ahora que llegue esta fecha tan pública tan notoria tan íntimamente incómoda cuando alguien ocupa espacios lo que hace es imponer agenda Borges imponía agenda todo el tiempo y hacía que los otros polemicen sobre lo que él imponía cuando se te ocurrió que Borges podía ser el centro de un festival el Borges Palusa como se te ocurrió y cuando vi que empezaba a ganar guita así de simple cuando me hice millonario nombrando a Borges iba a decirle está pagando la universidad de mis hijos pero no tengo hijos voy a tener que tener hijos para que el chiste sea posible Borges como ningún otro autor argentino generó bibliotecas porque todo el mundo ha escrito libros sobre Borges Héctor mientras nosotros estamos hablando acá hay gente que está escribiendo sobre Borges que está escribiendo sobre Borges vamos ahora a los cantos quienes eran los hermanos cantos bueno los hermanos cantos no los quiero ni ver los vi durante siete años ¿cómo fue? siete años de investigación iba así entrevistando a todos porque es una biografía que tiene muchas voces tiene muchísimas voces una biografía que iba corriendo curiosamente primero contra el tiempo hacia atrás es decir contra la resistencia del tiempo de papeles que ya no estaban de manuscritos que ya no estaban pero también iba corriendo contra el tiempo hacia adelante porque quienes los habían conocido se iban muriendo de hecho hay varios de los entrevistados que palmaron entre la publicación entre la escritura del libro y la publicación del libro y por una cuestión biológica fue una excusa esa biografía para hablar de Borges porque ¿no? bueno Borges fue un problema fue realmente un problema porque empezó a Estela Canto que Borges le dedica a Aleph y en un momento yo ya me había mandado con Estela después me había mandado con Patricio contemos ¿quiénes eran? ¿quiénes eran los hermanos Canto? bueno los hermanos Canto y ese creo que es la mayor fortaleza que yo intenté transmitir en el libro era pensarlos por fuera de Borges en primer lugar por eso decía que Borges era un problema era Georgie todo bien te sigo leyendo pero correte correte Beethoven bueno correte George quiero hablar de los de los Cantos y los Cantos primero eran dos hermanos atípicos dentro del grupo sur piensen que iban diciendo por ahí que eran incestuosos entre ellos si de hecho vos decís que no vivían en el lugar donde vivía la gente de su vez vivían cerca de Constitución exactamente geográficamente no estaban en el grupo sur geográficamente no estaban en el grupo sur eran escandalosos y rompían la regla número uno de sur que era ser discretos entonces una de las tesis que yo trato de justificar dentro del libro es por qué el grupo sur por qué sobre todo Victorio Campos los toleraba dado que ellos rompían la regla número de sur era por su capacidad intelectual eran brillantes eran extraordinarios Estela tradujo 6 de los 7 tomos de En busca del tiempo perdido editorial Lozada uno va compra ahora los de editorial Lozada y 6 de los 7 tomos los hizo los hizo ella y no es que pongo yo que son son buenas traducciones yo voy a a a a la universidad de Buenos Aires a la cátedra de literatura francesa hablo con Walter Romero y le digo che es buena o no es buena qué valor tiene respecto por ejemplo a la traducción de Pedro Salinas entonces el libro trata de ser lo más objetivo más allá de que la objetividad es también es puro verso pero trata de ir a las fuentes no soy yo quien digo a nadie le interesa que puedo decir yo voy a fuentes legitimadas que dicen mira la traducción de Estela de En busca del tiempo perdido es la mejor traducción que se hizo al español digo escribir una biografía no es fácil porque vos tenés que hacer el recorte de una vida en las escenas que a vos te sirven para vos querías decir algo de Estela Canto por ejemplo bueno ese recorte que hacés quedaste contento no sé si la palabra es es contento yo creo que o en todo caso definiría la idea de contento en función de que me quedaron preguntas sin responder no era un libro que buscaba dar una respuesta única no era un libro que intentaba cerrar una historia en absoluto si eventualmente algo me pondría contento de este libro es que dejara más preguntas que respuestas no me interesa a mí la literatura que da respuestas me interesa la literatura que deja preguntas es decir que deja la posibilidad de seguir escribiendo así que en ese sentido sí me pone me pone contento porque creo que eran dos personajes que habían quedado completamente olvidados y los rescataste sí en realidad ellos se rescatan a sí mismos sucede que era para mí valiosa responder la pregunta de por qué personajes tan sulfúricos habían quedado completamente y escandalosos habían quedado completamente silenciados seguiremos leyendo libros sobre escritores sé de tu fanatismo por Aira también sí está está la novela que salió el año pasado Aira o muerte ahora estoy estudiando para escribir en torno a El Quijote a Cervantes quizás te robo el título y a lo Borges después digo que es mío o lo disfrazo después me pasas el CBU y arreglamos pero pero sí es tal cual vos decís Héctor la literatura no es de nadie el propio Borges decía lo bueno ya no es de nadie sino del lenguaje o la tradición así que yo lo que pensaba era ¿cuándo te gustaba Borges para dedicarle los dos libros o Aira porque a mí me pasa que me gustan escritores pero no les dedico no te pones a escribir sobre los escritores que te gustan sí a mí me pasa en el caso de Borges que todo el tiempo le estoy descubriendo cosas nuevas ¿no? y por eso digo mejor que leer a Borges es releerlo ¿no? porque de repente empezás a a trabajar con el jardín de senderos que se bifurcan y eso te lleva al mapa cuántico y el tema cuántico te lleva a las discusiones entre de la teoría de la relatividad de la teoría general de Einstein es decir leer a Borges es leer literatura no es solamente leer a Borges por eso me interesa fundamentalmente ¿no? porque no no se no se agota y qué mayor entusiasmo de algo que no que sigue escribiendo o sea es como Gardel ¿no? en vez de que sigue cantando Borges sigue todo lo que lo que está produciendo es un texto que se está escribiendo mañana Borges está escribiendo mañana y por suerte para los que damos clases y en torno y escribimos libros en torno a Borges eso es buenísimo para nuestra economía seguiremos leyendo de Borges entonces gracias Daniel por haber venido muchísimas gracias Héctor como como esto es como el programa de Susana mis anteojos no los anteojos los traje en homenaje a la ceguera de Borges está bien por supuesto y porque hoy hice natación temprana y me quedaron las antiparras las tengo las antiparras así que gracias gracias por haber venido gracias Héctor a la ceguera de Borges